Hoy 7 de diciembre, día de Belitas. Les presentamos los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La mañana de este miércoles, un estudiante del SENA de 20 años que se desplazaba en una motocicleta por el sector recreacional La Pedregosa, perdió la vida luego de ser impactado presuntamente por una camioneta que invadió el carril contrario. La víctima fue identificada como Luis Marchena Apolo, quien fue trasladado a la clínica Laura Daniela, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Nos encontramos compartiendo un evento, ya nos veníamos para la casa, en el momento de que ya nos veníamos, él iba en su carril normal y se le mete una camioneta y eso hace que él salga volando y un golpe en la cabeza y ahí quede tendido. Bueno, ellos lo que hicieron fue que se echaron a reír, dijeron que mi hermano tenía la culpa de que fue el que se metió en el carril, sabiendo que ellos venían metiéndose en los varios carriles y no se dieron cuenta que mi hermano iba y se lo llevaron. Se reabren las puertas de la Iglesia de Valencia de Jesús, este templo, monumento nacional. Con gran emoción, feligreses de la hermandad Jesús Nazareno y comunidad en general, recibieron la restauración de la Iglesia Valencia de Jesús, una obra del gobierno que lo hace mejor. En su momento el gobernador Luis Alberto Gonzalvo definió iniciar este importante proceso, se logró el permiso con el Ministerio de Cultura y por ende la inversión por más de 1.100 millones de pesos, lo que conllevó a este ejercicio de restauración física, pinturas, luminarias y en general la capilla quedó adaptada para seguir ofreciendo el servicio religioso desde el día de hoy. En el municipio de Bosconia fue capturado Gustavo Adolfo Cervantes por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. 8.000 kilos de pólvora fueron incautados por parte de la policía en la avenida Simón Bolívar en Valledupar. Estos elementos iban a ser distribuidos en diferentes sectores de la capital del Cesar. Hay que recordar que no hay pólvora inofensiva, toda la pólvora causa daño a cualquier persona, grandes o pequeños, la persona que sea. Entre las más tóxicas y peligrosas están los totes, las mechas, los volcanes y los voladores. En Aguachica, el sur del Cesar, cinco personas fueron capturadas, quienes hacían parte de una banda delincuencial. Estos fueron identificados como Cristian Leonardo Rodríguez Amaya, de 20 años, Sandro Noberto Rodríguez Amaya, de 23 años, y Danelcio Franco Ropero, de 20 años, John Alexander Quintero Bautista, de 18 años, y Duber Ormaza Calderón, de 30 años, los cuales portaban un arma de fuego. Un juez de la República dejó en libertad por vencimiento de términos a Lirio Caicedo Ortega, señalado de tocar a una niña de 12 años en hechos ocurridos el pasado 31 de marzo en la invasión tierra prometida de Valledupar. El procesado, quien era propietario de una tienda, siempre manifestó su inocencia. El juicio oral no ha podido iniciar, ya que las víctimas no han comparecido ante los estrados judiciales. Comunidad en el barrio Sabanas del Valle incineró la motocicleta de un presunto ladrón, el cual fue capturado por las autoridades quienes arribaron al sitio.